Ya llevo su chacalito, mamacita, su vale, que si hay lugares ¿A poco si mué, tía? Uy, mona, cada que te veo se me amontona Quisiera hacer puiso, a verle el paraíso Y hay ricura, quisiera ser el sol que ilumina tu camino Para darte todo el día, corazón de arroz Lo que me cuelga es para vos Ey, let's go El más duro de la nueva baby Eso es un perreo muy especial para todos mis chacalones Chacalitas de Ciudad de México y alrededores De México pa'l mundo, let's meet up Dímelo DJ Prince, mami Y como dice el Daré Everybody go to the discotec Y dale roof, mami, eso que tú tienes está bien oof Mami, dale perra, aluménalo con el roof Con el roof, con el roof, con el roof Y dale roof, mami, eso que tú tienes está bien oof Oof, mami, me dio un paro, mami, lo paro Como ve que, dale que te clavo Mami, a lo, a lo esconder Perrecito, mami, pa' que te lo escondes Dale, contra la pared, tú no seas loca Que yo sé que este perreo a ti te aloca Mami, dale, tócate, tócate todo Tócate todo, tócate todo Tócate todo, tócate todo Tócate todo, tócate todo Esos palos barrios chacalosos de mi zona Llego Tony Luger que la lírica detona Una mamalona pa' que lo baile rico Pásame el cartón, la jugueto de ese perico Tócate, 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 tócate Cuérdete, traje, traje, te traje la chulita Uy, Ese el Tony Luke, Tony Luke baby Dimuelo Tony Luke, Let's D.M. Let's go Women Prince, Austro Chicago Esca �ag Range package, es el team violento Team violento Team violento Es El Team violento Violento ¡Gracias! ¡Gracias!